Entre los preparativos para la celebración de la Semana Santa en Pinchote, se está efectuando arreglos del Templo San Antonio de Padua, explica el sacerdote. Está pegando un mantenimiento al templo, al techo, porque hay dos vigas principales que hay necesidad de cambiarlas. No era para allá, pero había que hacerlo, entonces se pudo la adquisición de las vigas. Cada viga debe tener 10 metros de largo y se consiguieron, bendito sea Dios, de moral, con el corazón de moral. Entonces se está haciendo esa tarea, se está inmunizando los techos, se está pintando, se está envenenando el techo para que nuestro amigo el Comegen no nos haga más daño. Indicó que hay diversos frentes y trabajos para sacar adelante la festividad. Nos hemos reunido con los diversos comités, con los nazarenos, con los movimientos apostólicos, con la pastoral de familia, para la programación de Semana Santa, que buscamos respetar la tradición, los horarios, los encargados, pero también queremos colocar nuestro toque personal. El sacerdote dijo que espera la feligresía de la jurisdicción para el domingo de Ramos a las 5.30 de la mañana, 9.30 y 5.30 de la tarde. Después de esa semana habrán visitas a las veredas con la participación del padre Luis Alberto Rivera en celebraciones litúrgicas. El lunes santo nos vamos para el santuario de la Virgen de la Salud en el Páramo, salimos a las 4 de la mañana, nos toca madrugar más porque lo que nos espera es esta peñita, entonces hay que cogerla temprano. Los días jueves y viernes santos la programación ya está diseñada. El jueves tenemos la celebración especial, vamos a hacer ante todo que cada familia el 12, el jueves santo a las 12 del mediodía, compartamos el pan, vamos a hacer la celebración de compartir el pan en familia, apagando celular, apagando televisión, compartiendo un almuerzo en familia y alistamos un mercadito para compartirlo con las personas pobres. Entonces aquí el padre Álvaro Santa María, que en paz descanse, nos dejó esa bella herencia de comparte tu bocado con el más necesitado. Es el jueves santo, vamos a compartir el pan con el más necesitado, lo vamos a colocar en el monumento. Estamos haciendo la campaña de no tantas flores, mejor sí un pancito para el que lo necesita. Y el viernes pues tenemos a las 6 de la mañana el Santo Viacrucis, que este año queremos hacerlo más larguito, entonces el próximo día les diremos por dónde y las diversas celebraciones. El sábado santo, la celebración de la Pascua, tenemos la Santa Misa a las 8 y después hay una celebración muy bonita que se llama aquí el Caldito Pascual. El domingo habrá la procesión de las llamadas carreritas o dramatización de los hechos ocurridos el domingo de Pascua, dijo el padre Arenas Díaz.